Saludo a presos italianos. Tras recorrer la cárcel de Revivia en Roma, Benedicto XVI visitó una iglesia este domingo donde lo esperaban unos 300 detenidos. El sumo pontífice, de 84 años, fue aclamado con un caluroso aplauso. Benedicto XVI se refirió a la degradación y la sobrepoblación del sistema carcelario. Italia tiene 68.000 presos, pero capacidad para 44.400. El Papa pidió además al nuevo gobierno de Mario Monti, que anunció medidas para tratar de encontrar soluciones, que haga lo necesario para que los detenidos no purguen una doble pena por las malas condiciones de detención. El gobierno italiano adoptó el viernes medidas para facilitar la liberación anticipada de 3.300 detenidos, condenados a penas cortas, permitiéndoles terminarlas en casa. Esta visita al nuevo complejo del gran centro de detención, que tiene 1.700 presos, es la segunda de Benedicto XVI a una prisión italiana.